Gracias. De hecho, en los domingos anteriores, los tres domingos anteriores, nos hemos encontrado con fragmentos del capítulo sexto de San Juan, un capítulo que nos ubica en una escena campestre. Están en despoblado, y allí Cristo realiza la multiplicación de los panes. Este milagro maravilloso, que sacia los cuerpos, es en la mente de Cristo apenas el comienzo de un itinerario que debe llevarnos a la saciedad del alma, a la saciedad de la necesidad más profunda del corazón, que ciertamente no es el alimento físico. Y esa es la progresión que encontramos en el capítulo sexto de San Juan. Es decir, desde el alimento físico al alimento espiritual, y del pan que Cristo nos da, a Cristo mismo como pan de vida. Ese es el contexto en el que nos encontramos. Pidamos el auxilio del Espíritu Santo para recibir nosotros con generoso corazón, con un corazón creyente, agradecido y también misionero, esto que nos presenta la palabra de Dios para este domingo. Soy Frank Nelson Medina, y si llamamos a este exégesis simple, es porque lo que hacemos es en realidad sencillo, es tomar el texto original, el texto griego, a menudo comparamos también con pasajes de la traducción usual al latín. Tomamos el texto griego original, y hacemos algunos comentarios, pues a partir de los significados de estos mismos textos. Así que, demos un saludo a la Santísima Virgen María, a ella que supo acoger la palabra de Dios como ninguna otra criatura, que también ella interceda por nosotros, para que esta palabra dé pleno fruto en nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos entonces a nuestros textos. Aquí tenemos tanto la versión griega como la versión en español. Son los versículos 41 al 51. Los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Jesús les respondió, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Y yo le resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne, por la vida del mundo. Ese es el texto leído en español. Veamos cómo nos enriquece la comprensión acercarnos al texto original, al texto griego. Egon gitson viene del verbo gongitsho. Este verbo que aparece aquí separado, gongitsho, significa murmurar. Murmurar. Es hablar en un tono bajo, un tono que indica descontento, que indica rechazo, pero no es el rechazo abierto. Es el rechazo silenciado, muchas veces acompañado de una especie de difusión, pero es una difusión soterrada. Es una rebelión soterrada. La palabra de Cristo encuentra ese rechazo, encuentra esa rebeldía. Egon gitson un. Esta conjunción un, aunque su sentido ciertamente es más bien débil, Esta conjunción un, está haciendo referencia a una consecuencia lógica. Por eso alguna traducción también dice algo así como, entonces murmuraron los judíos. Incluso, ya casi exagerando un poco el valor de un, se podría decir que lo que está sucediendo aquí es consecuencia de lo anterior. Se traduciría entonces de esta manera. Por consiguiente, o por lo tanto, o en consecuencia, murmuraban los judíos. En consecuencia, ¿por qué? Es decir, ¿por qué hasta cierto punto es lógico? Pues es lógico hasta cierto punto que haya murmuración, porque las palabras de Cristo trascienden completamente la experiencia de los judíos, bueno, y de nosotros como seres humanos, trascienden la experiencia inmediata, trascienden lo que había sido revelado en el Antiguo Testamento y trascienden la inteligencia humana. O sea, son palabras que están mucho, mucho más allá de lo que nosotros podemos aceptar o podemos entender. Entonces, esta conjunción, este un, tiene mucho sentido. Por consiguiente, es decir, después de escuchar cosas como que Cristo es el pan, el pan que ha bajado del cielo, el pan vivo, el pan que da la vida, el pan que ha bajado del cielo, pues eso es demasiado. Entonces, es hasta cierto punto lógico. Y vamos a ver que la actitud que toma Cristo no es una crítica, no es una especie de regaño porque no le entiendan. A Cristo le parece natural que no le entiendan. Es normal que no se entienda. Lo que no es útil es que si uno no entiende, se ponga a murmurar. Ese es el primer mensaje que me parece que debemos sacar de esta lectura. Es normal que uno no entienda. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios nos rebasa. Porque el mensaje de Dios nos trasciende. Porque el infinito de Dios es superior a nosotros. Es normal no entender. Lo que no es útil es que cuando uno no entiende, se ponga a murmurar. Y concretamente ellos murmuraban a partir de lo que dijo Cristo. Yo soy el pan, el que baja del cielo, o el que ha bajado del cielo. Catabás lo encontramos en Aoristo. El pan que ha bajado del cielo. Recordemos que en este pasaje sexto, en este pasaje del capítulo sexto de San Juan, los judíos le decían a Cristo, Moisés hizo bajar el maná del cielo. Y entonces Cristo dice, no, 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 no es Moisés el que ha hecho bajar el maná del cielo, el pan del cielo. Es mi padre el que hace bajar el pan del cielo. Es mi padre. Y así como mi padre hizo bajar ese maná, ahora mi padre ha hecho bajar este maná que soy yo. Yo soy el maná, el nuevo maná, el pan vivo que da el padre. Entonces Cristo se ha presentado como pan que baja del cielo a la manera como Dios providentemente había sostenido a su pueblo en el desierto. Cae Elegon. Y decían, Ujutosistim, Jesús, hojuyos, Yosef. No es este Jesús. Hijo de José, el hijo de José. Hu, este es un genitivo de pronombre personal del cual geméis oídame en tonpatera, que hay tenmetera, del que conocemos. Oídame. Oída, este verbo que aparece aquí. Oída es un verbo que indica el tener conocido. el saber algo muy bien. Entonces nosotros conocemos, nosotros sabemos muy bien quién es su papá, quién es su mamá. pos nun legei, pos, como, nun, ahora, al verbio, pos nun legei, como dice ahora, o ti ecturanu katabébeca. El verbo katabaino. Katabaino es el mismo verbo que aparece aquí en participio de oristo, katabás. Entonces, katabébeca es el tiempo pluscuamperfecto para decir, he bajado. ¿Cómo puede decir el ahora que ha bajado del cielo? Es decir, si viene de José y viene de María, entonces, ¿cómo va a decir que viene del cielo? Ujotos estien, Jesús, oyejujuyos, Yosef, cujeméis oídame en ton patera kaiten metera, del cual conocemos el papá y la mamá. Aquí hay un tema muy profundo, un tema realmente muy profundo y muy bello, y es el tema de qué significa venir del cielo. ¿Qué significa venir del cielo? Es decir, ¿cómo imaginaban ellos algo que viene del cielo? Es una pregunta supremamente profunda porque, a ver, que Dios me ayude a explicarme. Si nosotros decimos, tomemos el caso de la Santísima Virgen, si nosotros decimos que Jesús viene de María, estamos diciendo algo cierto. eso es algo real, que Jesús viene de María. Entonces, viene de María y viene del cielo. ¿Qué entendemos? ¿Qué entendemos realmente cuando decimos que algo viene del cielo? ¿Qué significa algo así como que viene del cielo? ¿Qué quiere decir eso? Venir del cielo, ¿para ellos qué significaba? Lo que nosotros no entendemos, lo que nosotros no podemos explicar, para que venga del cielo, tiene que venir de nuestra ignorancia o tiene que estar en intersección con nuestra ignorancia. Esto tiene mucha importancia porque es lo mismo que vamos a encontrar en los sacramentos. A mí me marcó mucho, me ha marcado mucho una frase de San León Magno que la repito con alguna frecuencia. Dice San León Magno, lo que era visible en Cristo ha pasado a los sacramentos. Entonces, este tema, por ejemplo, de venir del cielo se aplica también a los sacramentos. Piense, por ejemplo, la duda o la lucha interior que tienen algunas personas con el sacramento de la confesión. El perdón viene del cielo. El perdón viene de Cristo, pero viene de Cristo a través de un sacerdote que es como ser humano imperfecto. Entonces, viene del cielo y viene del sacerdote. ¿Es así? ¿Cómo es? ¿Viene del cielo y viene del sacerdote? Así como Jesús viene de María, ellos pensaban que también de José carnalmente, ¿viene de María y viene del cielo? O piensa en la Eucaristía. Ese pan que utilizamos en el santo sacrificio, ese pan viene de nuestros campos. Es trigo que se ha molido, que se ha amasado, que se ha cocinado, que se ha asado para ser más precisos, a fuego. Entonces, la Eucaristía viene de nuestros campos, viene de nuestro trabajo, pero viene del cielo. Y la Iglesia misma, San Agustín tiene una meditación muy bonita sobre cómo el Señor mira de la tierra y la justicia brota desde el suelo. Es decir, cómo hay cielo y suelo en la Iglesia. Y esto se nota muy bien en el Apocalipsis, porque cuando se presenta la novia, que es la esposa, que es la Iglesia, cuando se presenta la esposa, se dice, yo vi, cuenta el vidente Juan, dice, yo vi la Jerusalén celestial que descendía del cielo como una novia ataviada para su esposo. O sea, la Iglesia viene de la tierra como la hostia viene de la mata de trigo, de la espiga. La Iglesia viene de la tierra, pero al mismo tiempo la Iglesia viene del cielo. Cristo viene del cielo y al mismo tiempo viene de las entrañas de María. El perdón que recibimos en la confesión viene del cielo y al mismo tiempo viene del ministerio del sacerdote. Por eso te digo que este tema del cielo es bien interesante, porque ellos identificaban el cielo con aquello que está más allá de nuestro conocimiento y el cielo no está más allá de nuestro conocimiento, está más allá de nuestra comprensión. Óyeme esa diferencia. El cielo no está más allá de nuestro conocimiento, sino está más allá de nuestra comprensión. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Yo sé que el cielo existe, yo sé que el cielo es promesa para nosotros, yo sé que Cristo viene del cielo, o sea, el cielo no es un absoluto desconocido, pero ¿quién de nosotros comprende lo que es la gloria del cielo? Entonces, esta gente entra en esa confusión. Ellos creen que si pueden entender, si pueden conocer, quiere decir que no es el cielo. Y repito, la respuesta correcta es que el cielo se puede conocer, se pueden conocer muchas cosas del cielo, lo que no se puede es comprender, abarcarlo completamente. Apecrite yesús callei penautois, me con gützete me talelon. fíjate que Jesús no les reprocha que no puedan comprender, porque es un misterio muy grande, ese misterio de cómo la eucaristía viene del trigo y viene del cielo por la epíclesis y la oración consecratoria, cómo entender que la confesión viene del cielo y viene del sacerdote, cómo entender que la iglesia viene de la tierra y a la vez es la novia que baja del cielo, cómo entender eso, ninguno de nosotros lo puede entender completamente, ninguno de nosotros lo puede comprender, Cristo, Cristo no les reprocha que no puedan comprender, de ninguna manera, no les reprocha, lo que les reprocha es que no pudiendo comprender, entren a murmurar, porque la murmuración bloquea la comprensión, la murmuración impide la comprensión, ese es el problema, ahora nunca llegaremos a comprender completamente, eso está claro, nunca llegaremos a comprender, pero la murmuración bloquea el camino, o sea que mira esta imagen tan preciosa, que va surgiendo ante nuestros ojos, que vale para los sacramentos, que vale para la iglesia, que vale para Cristo como hombre y Dios, nosotros conocemos de Cristo, no podemos abarcarlo, el verbo comprender suele utilizarse para referirse a un conocimiento que abarca, que es completo, nosotros conocemos, pero no comprendemos completamente el misterio de Cristo, sin embargo a partir de lo que conocemos podemos avanzar hacia esa comprensión a la que no llegaremos porque es infinita, pero podemos avanzar, a menos que, a menos que murmuremos, la murmuración bloquea el avance, la murmuración frena el avance, frena tu crecimiento y por lo tanto reseca e impide la fe, entonces por eso Cristo no le reprocha que no puedan comprender, Cristo le reprocha que murmuren porque la murmuración en la medida en que es una especie de testimonio contrario a la fe sigue la misma dinámica de la fe pero al revés, o sea, así como el compartir de la fe nos hace crecer en la fe, el compartir de la incredulidad nos perjudica a todos y nos afianza en la incredulidad y por lo tanto bloquea el avance hacia una mejor comprensión o por lo menos alguna comprensión del misterio que Cristo nos está dando. A pecrite Jesús respondió Jesús y les dijo y entonces explica de qué clase de trascendencia se trata. Udeis dunatai elzein prosme eanme hopater hopemsasme elkiseuton Entonces Udeis ¿qué es Udeis? Udeis es nadie Udeis dunatai elzein nadie puede venir estamos en el versículo 44 Nadie puede venir prosme hacia mí eanme a menos que hopater hopemsasme a menos que el padre que me ha enviado elkiseauton Veamos cómo aparece ese versículo 44 en la versión en latín Neemo potest venire adme nisipater comisitme traxerit me gusta más traxerit eun edego resucitavo eun innovísimo die ese es el versículo ese es el versículo 44 entonces esta palabra elkise elküo literalmente lo que significa es pues originalmente lo que significa es arrastrar por eso me gusta el traxerit traxo traxis traxere tractum es el verbo en latín la versión en español ya queda suavizada una traducción un poquito más fiel sería nadie puede venir a mí si el padre que me ha enviado no lo arrastra como el que arrastra un bulto como el que arrastra una carga literalmente lo que está diciendo es eso si no lo si no lo arrastra si no lo trae ¿por qué no me gusta del todo la palabra atraer? mira atraer es un verbo que incluye como dos momentos ¿no? por ejemplo una persona te parece atractiva y entonces tú vas hacia ella porque quieres conocerla más o conocerlo más bueno eso es atracción las cosas que nos atraen son como un llamado pero finalmente es mi voluntad la que tiene que ponerse en camino en cambio en cambio con el verbo el cuido que es el que aparece aquí el verbo el cuido no es atracción porque la atracción es algo externo a lo que tiene que seguir un acto interno es más bien el arrastrar es algo que está por encima de mí y mira esto tan interesante tan apasionante que nos trae el texto griego original y que se lee bien también en el texto latino uno llega a Cristo arrastrándose o mejor uno llega a Cristo arrastrado y uno dirá arrastrado movido portado por las circunstancias uno no llega muchas veces por propia voluntad que es lo que no me gusta de atraer no no es así no es así no es tan atraer son las circunstancias muchas veces duras las que lo llevan a uno a Cristo además no se nos olvide que nosotros llegamos a Cristo sin tener una comprensión perfecta ni una comprensión avanzada de quien es Cristo quien de nosotros podrá decir que entiende perfectamente a Cristo acuérdate que ese es el comprender no uno no comprende plenamente quien es Cristo pero uno llega a donde Cristo en buena parte como arrastrado por las circunstancias en la Biblia hay otro lugar donde se habla de arrastrar esa capacidad de movernos que tiene Cristo en el cantar de los cantares se habla del aroma ese delicioso aroma que arrastra no es una simple atracción es que me parece atractivo es que es que me puede es que me gana es que me lleva él me lleva pero aquí es el padre el que nos lleva a nosotros hacia Cristo como quien dice mira mira la dinámica que esto tiene que esto hay que saber explicarlo muy bien me parece a mí el padre envió a Cristo y ahora el padre nos arrastra hacia Cristo y ahí se produce el encuentro es el padre el que hace las dos obras es el gran protagonista de la redención el padre celestial por eso aparece el verbo el verbo enviar entonces el padre es el que ha enviado a Cristo y el padre es el que me arrastra hacia Cristo hasta que me encuentro con Cristo hasta que me rindo a Cristo hasta que absolutamente fascinado subyugado vencido por Cristo estoy a sus pies y lo reconozco como señor de mi vida ese es ese es eso es lo maravilloso eso es lo maravilloso que trae la verdadera obra de la redención y es el padre el que lo logra es el padre el que lo hace el padre al que se describe aquí como dice Cristo el padre el padre que me ha enviado también en participio de oristo es decir no hay ningún razonamiento no hay ninguna persuasión humana no hay ninguna conveniencia mundana que te haga cristiano tiene que ser el padre el que te lleve hacia él así como el padre llevó a Cristo a tu vida el padre quiere llevarte a ti hacia Cristo y yo lo levantaré en el último día puede parecer como como desconectada esta frase con la anterior pero yo creo que se entiende muy bien si seguimos esta comparación mira el padre envió al hijo y el padre nos lleva hacia el hijo esa es la lógica de este capítulo que pasa con aquel que rechaza al hijo que pasa con aquel que no recibe al hijo que pasa con él pues hay un hecho y es que todos absolutamente todos los seres humanos vamos a morir todos moriremos eso está claro si todos moriremos este es el punto que pasa con los que no se adhieran a Cristo que es fuente de vida que va a pasar con ellos pues participarán de una muerte eterna entonces lo que Cristo está diciendo cuando afirma yo lo resucitaré en el último día está describiendo el fruto de ese regalo que el padre nos da que es el regalo es un doble regalo es el regalo de Cristo que viene hacia mí y es el regalo del empujón que me da el padre celestial para que yo llegue a Cristo el regalo de darme a Cristo y el regalo de empujarme hacia Cristo doble regalo y cuál es el fruto de ese doble regalo que no me quedaré muerto porque muerte es lo que nos espera a todos todos moriremos pero nosotros los que nos unamos a Cristo no nos quedaremos muertos esto aparece de varias maneras en los profetas serán todos enseñados por Dios es una expresión un poco extraña bueno didactoi viene de didasco que es enseñar entonces propiamente lo que está diciendo es ser enseñados el latín trae una expresión un poco distinta en el versículo 45 dice es scriptum in prophetis et erum tomnes docibiles dei docibiles dei docibiles no es exactamente la palabra porque docibiles literalmente lo que significa es el que puede ser enseñado mientras que aquí cuando se trata de didactoi no se está presentando una posibilidad sino que se está presentando un hecho ahí si me aparto yo un poquito de latín de esta neovulgata erum tomnes docibiles dei no no es docibiles el adjetivo no es ese claro docibiles tiene la ventaja de que respeta el caso gramatical para dei dei es de dios serán todos enseñables de dios como de quien dice casi significa como discípulos de dios docibiles podría traducirse como discípulos de dios pero el griego es bastante más simple el griego lo que dice es serán todos enseñados de dios pasco acusas para tu patroz caimazón caimazón todo el que escucha para tu patroz caimazón y aprende del verbo manzano viene a mi entonces este versículo nos está contando como sucede esa obra maravillosa por la que el padre me lleva hacia cristo como sucede esa obra hay que escuchar al padre porque dice todo el que escucha al padre esa es la expresión que utiliza ¿no? joacuzas para tu patroz el que escucha del padre o de parte del padre caimazón mazón manzano es aprender entonces viene hacia mí pero ¿de qué tipo de enseñanza se está hablando aquí? esa es una buena pregunta ¿de qué tipo de enseñanza se está hablando? es una enseñanza claramente interior y ese tipo de enseñanza es la misma que describe cristo en el capítulo dieciséis de san juan cuando habla de que el espíritu santo les conducirá a la verdad completa de manera que el mismo padre celestial que nos da al hijo a través del espíritu nos enseña interiormente para que podamos reconocer al hijo unirnos al hijo y no quedar bajo el imperio de la muerte esa es la enseñanza o sea aunque no se dice expresamente del espíritu santo claramente se trata de una enseñanza interior que da el padre o sea que el padre es el que nos ha dado al hijo y el padre es el que nos da la acción del espíritu el hijo de alguna manera está delante de nosotros el espíritu santo está adentro de nosotros y el padre nos arrastra desde dentro con la acción del espíritu para que vayamos al hijo para que nos encontremos con el hijo esa es la dinámica de la redención continúa diciendo observa que el verbo que se utiliza en el versículo 45 es el verbo escuchar todo aquel que escucha al padre y podemos escuchar al padre en la medida en que recibimos esas mociones que aquí no se nombran explícitamente como del espíritu pero que entendemos por el contexto del evangelio nosotros siendo dóciles a las mociones del espíritu escuchamos al padre bien pero no pretendamos que nosotros vemos al padre por eso dice no es que alguien haya visto al padre o sea no pretendas que tú comprendes al padre porque este que ahora quien viene de jorao que es ese es ese ver posesivo no pretendas que tú ves al padre y que de la comprensión del padre entras a comprender al hijo no 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 pienses eso no no es que de comprender al padre tú pasas a comprender al hijo no tú escuchas al padre es decir el padre te da una moción te da una voz interior que esa es la obra del espíritu pero no creas que tú lo ves dice aquí es que alguien haya visto al padre sino aquel que es de Dios que viene aquí traducen que viene a partir de Dios literalmente lo que dice es aquel que es de parte de Dios este viene de es una especie de participio activo de mi de ser sino aquel que es de parte de Dios aquí lo ponen como ha venido de parte de Dios realmente no aparece aquí no aparece de esa manera ahí no no es el que ha venido de parte de Dios no no aparece por ejemplo del homenos sino lo que aparece es on el que es de parte de Dios el que existe de parte de Dios el que recibe su ser de entonces el contraste entre los versículos 45 y 46 nos ayuda a entender la diferencia entre el oír al padre que es seguir sus mociones y lo que es ver al padre que sería algo así como comprenderlo completamente mira que en latín aquí si traduce muy bien el on el participio no que alguien haya visto al padre aquel que es de parte de dios aquel que es de dios el que viene de dios este ve al padre bueno literalmente lo que dice es ha visto al padre porque aquí no aparece con jorau sino aparece georaken que ya ya implica por supuesto una acción cumplida amén amén lego entonces a nosotros no nos corresponde el ver nos corresponde acoger la palabra que nos da cristo acoger la emoción interior que nos da el espíritu enviado por el padre y acogiendo la palabra de cristo y acogiendo la emoción del espíritu creer o sea que lo nuestro no es este ver completo no es este jorau no es este georaken no sino es es que es creer hopisteun entonces el creer es el fruto de ese seguir la emoción del padre ese haber visto al hijo y aceptar y acoger y ser acogido por el hijo hopisteun ege soen aionion tiene vida aionion que aquí traducen como vida eterna en latín traducen también de esa manera amen amen dico bovis qui credit avet vita meternam varias veces hemos intentado traducir la palabra aionion que no es fácil finalmente lo que sabemos es que viene de eon eon y eon es como como el espacio es como el tiempo el periodo de tiempo que uno a veces menciona en español como una época un eon una época es el contexto más amplio en el que uno puede comprender su propia vida y aquí es una vida aionion es una vida que llena por completo ese eon entonces el sentido parece ser eso podríamos decir es una vida una vida plena pero en cualquier caso es una vida que trasciende los estrechos límites temporales de de la vida que conocemos sobre esta tierra yo yo soy el pan de la vida el pan de la vida este es el alimento que auténticamente alimenta el alimento el de este mundo no es suficiente Entonces, una buena pregunta aquí es, ¿qué significa ese comer? ¿Qué significa ese comer? Como antes se ha referido a la fe, porque dice, el que cree tiene vida eterna, claramente un elemento, una dimensión de ese comer está en la fe. Pero la pregunta es, ¿si se queda únicamente en la fe? Es decir, si es un acto, llamémoslo así, puramente espiritual, esa es una gran pregunta. Para alimentarse de Cristo se necesita la fe, nadie lo duda. No es posible alimentarse de Cristo sin la fe. Pero, ¿todo este discurso del pan de vida en el capítulo sexto está para decirnos únicamente, crean en Cristo y de esa manera se alimentan de Cristo? ¿Y eso es alimentarse del pan de vida? ¿Ahí se agota este texto? Vamos a mirarlo. Dice aquí, Mira cuántas veces lo repite, que viene del cielo, que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Hasta ahí podríamos pensar que el comer es una especie de metáfora un poquito distante, pero una especie de metáfora de creer. Y esa es la interpretación usual que dan los protestantes cuando se llega a este texto. Ellos obviamente, pues como no creen en la Eucaristía, la inmensa, inmensa mayoría de los protestantes no creen en la Eucaristía, o tienen una versión distinta de la fe. Por ejemplo, los luteranos hablan de consubstanciación, que sí permanece el pan, pero también está Cristo. Como ellos no creen en la Eucaristía, entonces, ¿qué hacen con este texto? Pues ellos dicen que el comer equivale solo al creer, y es evidente que creer es indispensable, porque mira lo que apareció antes, ¿no? Dice aquí, ¿dónde está? Dice, claramente, es indispensable la fe. Es totalmente indispensable la fe. Pero solo la fe es solamente ese acto, llamémoslo espiritual, no corporal. Si fuera así, sobraría toda la última parte del versículo 51. Y el pan, ese es de esa conjunción leve que aparece ahí, puede traducirse aquí por una I. Y el pan, el cual yo daré, es mi carne para la vida del mundo. Es mi carne para la vida del mundo. ¿Qué hacemos con esa frase? Es mi carne para la vida del mundo. Por supuesto, pues el latín nos va a decir lo mismo, nos va a decir carnem, ¿no? Ego sum panis vivus cuidecelo descendi, si cuismandu caveri dexoc pane, vivet ineternum. Panis autem cuimea bobadavo, taro mea est, promundivite. Es mi carne para la vida del mundo. No puede quedarse uno con una interpretación solamente espiritual. Es decir, que finalmente ese encuentro que hemos descrito con este, este unirse de las manos, ese encuentro, no es solamente espiritual. Es un encuentro que contiene todo nuestro ser y no somos solo espíritu. Por eso la Eucaristía alimenta nuestra mente, nuestra alma, alimenta la gracia en nosotros, pero igualmente prepara nuestro cuerpo para la resurrección en el último día. Gracias por estar aquí, que Dios nos bendiga y demos alabanza, demos alabanza al Señor, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.